Música Hola amigos que tal soy Fausto Balache y esta tarde les traigo una entrevista que tuvo Armando Galfald El podría ser titular este jueves ante Haití y el esta claro de esa existencia de esa posibilidad Acá les dejo las palabras de lo que el dijo Armando, esta es una semana muy importante, podría ser titular el próximo jueves ante Haití Y definitivamente es algo que puede motivarte y también generarte una oportunidad que implique algo grande para vos Armando, sabemos que esta es una semana muy importante y que tienes la oportunidad de estar en la squadra para el jueves de domingo Y eso podría ser una gran motivación, pero también podría proporcionar una gran oportunidad Y es un juego muy importante para nosotros, debemos ganar Y lo importante para nosotros, no importa si se juega, es importante para nosotros Es un gran partido para nosotros y todos los jugadores debemos dar todo lo que tenemos Y debemos dar todas nuestras fuerzas porque debemos de ganar por Nicaragua, por nosotros y por todo el país Cuando te dijeron que viniste a la Copa de Oro sabías que podías alinear como titular o entrar como cambio en algún momento Ahora tienes la posibilidad de alinear como titular, eso como lo has tomado? Cuando te dijeron que cuando te dijeron que podías estar en la squadra para la Copa de Oro sabías que podías tener una oportunidad de ser un sustituto Y entrar en el jueves de domingo, pero ahora que tienes la oportunidad de tener una oportunidad de estar en el jueves de domingo ¿Cómo te sientes sobre eso? ¿Qué piensas? Si yo jugo, si vengo para un evento o si empiezo, siempre estoy listo, porque me doy todo mi poder, porque eso es importante Sea que esté de cambio o sea que esté de titular, yo vengo aquí a dar toda mi fuerza para el equipo ¿Cómo sentís al equipo después de la derrota contra Costa Rica? ¿Cómo se puede percibir que está y en qué condiciones se puede presentar este equipo para el próximo jueves? ¿Cómo te sientes sobre el equipo después de la perdida a Costa Rica? ¿Cómo te sientes que la ambiencia está esperando a este juego en el jueves? No estoy feliz, y todos no estamos felices, pero debemos ver en frente, para el futuro Ahora tenemos dos más juegos, así que debemos mirar en este juego No estoy feliz, todo el equipo tampoco está feliz, pero debemos cambiar la página y ver hacia el futuro Y tenemos dos partidos que nos quedan, entonces mi enfoque está en eso ¿Qué piensas de Haití? ¿Viste algún momento del partido contra Bermuda allá en Costa Rica? ¿Has visto otros videos? ¿Qué es lo que puedes decir de ese equipo? ¿Qué piensas de Haití? Estoy seguro que probablemente has visto un video de ellos jugando contra Bermuda y contra cualquier otro oponente en cualquier otro juego ¿Qué piensas de ellos? Una frase en España, es la fe mueve montañas Si tenemos la fe, podemos hacerlo, por supuesto ¿Crees que es un equipo fuerte? ¿Crees que es un equipo fuerte? Sí, por supuesto, he visto sus videos, pero también nosotros somos un equipo fuerte y también creo en nosotros y en lo que podemos hacer Gracias